La noticia de verdad que me da muchísimo gusto, porque después de dos años que no sabíamos nada de él, ¿qué cree? Reapareció el Señor de los Cielos, Rafael Amaya. Como menos uno se lo esperaba en TikTok, así es, y como Aurelio Casillas, el personaje que como sabe usted, pues lo lanzó a la fama. Le cuento que una fan dice que se lo encontró en un restaurante allá muy Pipiriznae, en Polanco, Ciudad de México, con nuevo corte de cabello, y le pidió que le enviara un mensaje a su esposo de ella, porque aparentemente el esposo es fan del Señor, ¿verdad? Rafa le mandó este mensajito. ¿Qué pasa, Jaime? Jaime, ¿qué onda, compa? Aquí ando con tu mujer, ¿por qué la dejas sola? Si yo fuera tú, no la dejaría sola, como... ¡Qué pasión! Mire, aquí andamos juntos. Camarón, cuando se duerme. Muy como en su rol de persona. Pero es chévere y qué lindo que le pude hacer el videíto a la señora, bueno, al esposo. Así es. Fíjate que yo lo vi muy bien, pero hubo algunas personas en las redes sociales que comentaron que como él hacía así como que los gestos, que si tenía una especie de parálisis en la mitad de la cara, ya le digo, ya la gente no haya ni qué inventar. Yo creo que era simplemente como él estaba haciendo como el personaje. Papacito, bombón, chulería. Me encanta Rafael Amaya. Me encanta a mí también, pero bueno... Papacito... ... Me encanta... Teatro con Dudu. Crespo, Tres con Marta. Y con". Amén. Cerário.